El mundo de la televisión y el entretenimiento internacional está de luto tras conocer la dramática e inesperada muerte del reality de MTV Love School, la estrella Jagnor Aneja, víctima de un infarto a la edad de 40 años. La dramática muerte del hombre fue confirmada por un amigo del actor, Karan Sinchabra, quien reveló que la muerte de Jagnor Aneja se remonta al 23 de septiembre, y tuvo lugar mientras el hombre de 40 años se encontraba de viaje a Egipto. Además, el amigo de la fallecida estrella también informó que Jagnor Aneja estaba sano y una persona satisfecha con su vida, hasta su muerte. Entrevistado por India Televisión News, Karan Sinchabra hizo las siguientes declaraciones, Es muy doloroso para mí perderlo así. Se estaba divirtiendo y estaba muy feliz, realmente no tengo ni idea de cómo pasó. Jagnor Aneja, nacido en 1981 en India y criado en una familia hindú, saltó a la fama después de protagonizar las dos primeras temporadas de Love School de MTV. El programa seguía las relaciones de algunas parejas indias, y los desafíos diarios que enfrentaban en la vida real. La noticia relacionada con la prematura muerte de Jagnor Aneja también fue comentada por otro amigo de la estrella de MTV, Mohamed Al-Momodi, quien explicó que estaba en Socha que el hombre de 40 años parecía estar en excelente salud y forma física. De hecho, Mohamed Al-Momodi reiteró, estaba perfectamente sano. De hecho, estaba muy tranquilo acerca de su salud y estado físico. Me cuesta aceptar la noticia porque no entiendo cómo sucedió. La audiencia televisiva conocía a Jagnor Aneja de la serie de telerealidad Love School, que se emitió en la televisión musical india. Ahora se ha hecho pública la triste noticia de que la estrella de MTV murió de un infarto fatal a la edad de tan solo 40 años. En su país de origen, India, Jagnor Aneja era una verdadera estrella. El actor de televisión se hizo un nombre en la serie de telerealidad Love School, que se transmite por MTV. Ahora los fanáticos del favorito de la televisión tienen que hacer frente a una amarga conmoción. Jagnor Aneja murió repentina e inesperadamente con solo 40 años. Informaron los medios de comunicación británicos, incluidos el Metro y el Daily Star. Jagnor Aneja murió a finales de septiembre durante un viaje a Egipto. Solo unas semanas después, los amigos de la estrella de MTV confirmaron que Jagnor Aneja ya no estaba entre los vivos. Durante su viaje por Egipto, que Jagnor Aneja documentó en Instagram, el querido de la televisión murió de un infarto fatal, se dice, antes de la muerte súbita no había indicios de que Jagnor Aneja tuviera algún problema de salud. Era una persona sana y contenta, se cita a Karan Sinchabra, un amigo cercano del fallecido. Es tan doloroso para mí perderlo así. Se divirtió en la vida y no puedo entender cómo pudo suceder, continuó el afligido amigo de la estrella de televisión. Otro amigo llamado Mohamed Al-Mamoudi confirmó que Jagnor Aneja siempre había prestado atención a un estilo de vida saludable y a la actividad física. Es aún más difícil para el círculo de amigos aceptar la repentina muerte de la estrella de televisión. Jagnor Aneja, que provenía de una familia hindú, se hizo famoso por su participación en las dos primeras temporadas de Love School en MTV y, el formato de reality shows que mostraba información sobre la vida cotidiana de las parejas jóvenes en India. Mientras que Jagnor Aneja fue visto con su entonces compañera Manisa en la primera temporada, la estrella de Love School apareció en la segunda temporada con su llama Mónica, pero a pesar de la fama televisiva, este amor también se rompió. Además de su carrera televisiva, Jagnor Aneja trabajó como entrenador de concursos de belleza. Sigue ya News.de en Facebook y YouTube. Aquí encontrará las últimas noticias, los últimos videos, grandes concursos y una línea directa con los editores.